Buenas noches, me da mucho gusto saludarle, yo soy Andra Macías, iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas 29 grados centígrados con sensación térmica de 35, humedad relativa al 74% y punto de rocivo 24 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto está abierto a todo tipo de navegación. También se registra viento del este a una velocidad de 26 kilómetros por hora, la presión se encuentra estable, 1.012 milibares. Para mañana la salida del sol será a las 7 con 8 minutos y la puesta a las 8 con 4. Veamos la siguiente imagen para conocer toda la materia nacional y que nos espera este lunes inicio de semana. El día de hoy en nuestra zona sur se registró una temperatura de 31 grados centígrados con una sensación térmica de 37 y un cielo parcialmente nublado. Para esta noche y madrugada se esperan unos intervalos de chubascos en el noroeste, el cual también va a estar acompañado con viento arrachado. Para el sur y sureste se van a esperar precipitaciones de carácter moderadas a intensas con probabilidad de actividad eléctrica. Por el otro lado, por el occidente y el centro se va a esperar lluvia de carácter moderadas e intensas, también con la probabilidad de actividad eléctrica y probabilidad de caer de chubasco, sobre todo en las partes altas. Y una zona de inestabilidad con 20% de desarrollo ciclónico en el océano pacífico. Es un sistema abierto y desorganizado. Vamos a ver estas próximas horas cómo se desarrolla y cómo va evolucionando. Eso ha sido todo por el momento. Espérenme con más información en la sección al día de tres pronósticos. Gracias. Ha llegado el momento de la segunda sección del pronóstico. Temperaturas en nuestro estado, Nuevo Laredo, 33 grados centígrados, Reynosa con 30 y Matamoros respectivamente con 29. Ciudad Victoria con 29 de igual manera, de igual manera Ciudad Mante y la zona sur con 28. Veamos lo que nos espera estos próximos tres días. El día de hoy, para esta noche, se espera una probabilidad de 40% de lluvia. Serían lluvias dispersas. Para mañana martes, tendremos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 31 y una mínima de 26 con 40% de probabilidad de lluvia. Para el miércoles, un cielo parcialmente nublado con una máxima de 31 y una mínima de 26 con 30% de probabilidad de lluvia. Y para el día jueves, una máxima de 32 y una mínima de 26 con 20% de probabilidad de lluvia. Esto ha sido todo por el momento. Le quiero agradecer a Pamela Boutique por este hermoso vestido y a Benji Flores porque fue el responsable de mi arreglo de hoy. Los quiero invitar a que me sigan en mi Twitter como Andrea Macías y en mi Instagram como Andrea Macías E. ¡Excelente noche! ¡Hasta mañana!